En la clase de hoy veremos listados de chequeos o checklists. Una lista de chequeo o comprobación, listada de control u hoja de verificación, en inglés checklist, es una herramienta de ayuda en los trabajos, diseñada para reducir los errores provocados por los potenciales límites de la memoria y la atención en el ser humano. Ayuda a asegurar la consistencia en la realización de una tarea. Su empleo puede reducir las demandas por negligencia, al justificar que su uso evidencia que existía un sistema de gestión del riesgo. Su aplicación es múltiple y veamos algunos ejemplos. En líneas aéreas, antes de despegar el avión. En medicina, cuando se prepara el quirófano. En un tren, antes de su puesta en marcha. Y en procesos industriales, para las máquinas, para autoelevadores, para apiladores, automóviles, camiones, hormigoneros, ascensores, y muchas tareas más especiales, como por ejemplo, tareas de altura, riesgos químicos, riesgos eléctricos, etc. Veamos ahora cómo es el formato de una lista de chequeo. Una lista de comprobación tiene un cuadro de preguntas sobre el lado izquierdo de la hoja y con referencias al tema a inspeccionar. Y a la derecha de esas preguntas, existen varios cuadros vacíos para responder a cada pregunta de forma afirmativa, con un sí, de forma negativa, con un no, o no aplica, con un na o nc. Y acá tenemos un ejemplo de una lista de chequeo de una industria que encontré en internet. Gracias. 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 Gracias.